Soy Rafael Contreras, soy estudiante de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello y le hablaré acerca de la reforma del Código de Procedimiento Civil Venezolano. En mi opinión debe ser una reforma parcial y no total, ya que la total afecta a la estructura del Código de Procedimiento Civil Venezolano. En el Código de Procedimiento Civil no existe la institución de la oralidad. En mi opinión se debe agregar esta institución porque se le da celeridad a los procesos. Hay más, no hay tantas dilaciones indebidas. Y segundo y tercero, se respeta el debido proceso venezolano, como lo es el caso laboral y penal. El primero se rige por la Ley Orgánica Procesal Laboral y el segundo por el Código Orgánico Procesal Penal, que su última reforma se realizó en 2011. Sin más nada que agregar, yo opino, en lo más sincero, que debe ser agregada esta institución donde esté un juez, un secretario, el algo así, el demandado y el demandante que se presenten en un juicio para hacer valer una pretensión.